Hola jugadores de Dragon City, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy Dragon y vengo aquí a traerles otro capítulo con respecto a la aventura carnaval. Como verán, ahorita estamos en la sección del dragón veneciano, que en sí ya la tengo un poco avanzada. Y bueno, veamos qué es lo que nos pide ese dragón. La primera parte pide pluma de carnaval, que es un 48, bastante diría yo. Maracas igual piden 32, apenas llevo la mitad, son bastantes la verdad. Son prima madrigas, ya saben, completando las misiones, ya saben que la que tienen que entrar cada dos horas. Son seis, hasta sencilla. El cuya madrigas, que se obtiene en la liga de combates, en el mundo de combates. Cada seis horas van entrando y ya tienen tres batallas, tres batallas cada seis horas. Entonces ese sí, como que entra un poquito más, pero no tanto como las plumas y las maracas. Y el último, el cotillón que se obtiene eclosionando huevos, ya saben de las cruzas. Ya se pone el huevo en la torre nidal y ya cuando lo eclosionan, les dan uno. Yo apenas y con trabajos llevo tres. Entonces sí está bastante, sí está carito debido a las maracas más que nada. Porque ven que a las plumas no baja mucho el precio. Ya me faltan poquitas. Y sí, las maracas es lo que le da el peso al dragón, porque está muy, muy, muy caro para lo que me falta, ¿no? Ya me falta poquito. Y pues sí, a ver si completamos esto, esto de las misiones, porque la verdad está muy complicado. Se va poniendo cada vez más y más largo con respecto a las maracas. Creo que no pidan el siguiente maracas, es un dragón de por sí ni me gusta. Está horrible el dragón Ney. Por el que voy casi casi es por este, por el dragón Crate. Y el último que es el especial del evento, que es el dragón Zamba. Así que bueno chicos, hasta aquí esta parte informativa con respecto al dragón veneciano. Se me olvida su nombre. Y pues que nada chicos, espero que les haya gustado el video, sobre todo servido e informado. No olviden suscribiros, comentarios, dejaros un like y seguirme en esta serie que no nos faltan tres dragones para completar este evento y terminamos. Así que nos estamos viendo en la siguiente parte del dragón Ney y del dragón Ney. Hasta la próxima.